Música Para todas las chicas de traneo, canta Luis Bajo la luna, la mar serena Sobre la arena, nos sorprende la noche amándonos Bajo la luna, la mar serena Sobre la arena, nos sorprende la noche amándonos Y nuestros cuerpos se desnudan lentamente Te regalo un te amo y dejo un beso en tu frente Y nuestros cuerpos se desnudan lentamente Te regalo un te amo y dejo un beso en tu frente Este amor, que ha nacido entre tú y yo Este amor, vamos allá de todo Este amor, que ha nacido entre tú y yo Este amor, vamos allá de todo De tanto bailar, nos vamos enamorando Y para todas las chicas de Madrid Canta Javier Bajo la luna, la mar serena Sobre la arena, nos sorprende la noche amándonos Y nuestros cuerpos se desnudan lentamente Y nuestros cuerpos se desnudan lentamente Este amor, que ha nacido entre tú y yo Este amor, vamos allá de todo Este amor, que ha nacido entre tú y yo Este amor, vamos allá de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!